Saludos amigos de Ruta, el día de hoy les tenemos un reportaje especial de una tradición celayense, cultural, que está padrísima. Ahorita van a saber que es esto, que son el desfile de las luminarias, una tradición que ya es de mucho tiempo, que ya tiene bastante, bastante antigüedad aquí en esta ciudad. Y bueno, como pueden ver es una tradición en la que participan niños, adolescentes, jóvenes, familias enteras, pero vamos a ver el reportaje en esto que es el desfile de las luminarias en Celaya, Guanajuato. Ana Paulina Almaguer Hernández Yo te quiero preguntar, cuéntanos un poco de tu indumentaria, nuestros amigos, oye, ¿cuánto tiempo te llevó elaborarla, todo este proceso? Se llevó aproximadamente como dos semanas en la elaboración, porque es todo aerografiado, tanto la falda como el crop top, y más o menos en la pintada, en la aerografiada del cuerpo, como unas dos horas y media. Como parte de nosotros es bonito que te des a conocer tus vestuarios y divertido también la elaboración de todo. ¿Qué le puedes decir a la gente de Celaya y Fuera de Celaya sobre esta tradición? Pues en primer lugar, que visiten Celaya. Celaya tiene muchos atractivos turísticos, Celaya no solo es cajeta, Celaya no solo es la bola del agua, Celaya tiene un sinfín de tradiciones a lo largo del año. Pablo Lemus Martínez Pablo Lemus, coméntanos un poquito, oye, nuestros amigos, ¿por qué la caracterización que elegiste para este desfile? Bueno, la caracterización es de, como lo ven aquí, este cipactli, representado en un guerrero lagarto, y en la cultura prehispánica presentaba lo que era la muerte, siendo también como compañero de mi clantecutli, otro portador de la muerte. Platícanos también a nuestro público, ¿cuánto tiempo te llevó a elaborar y preparar tu vestuario? Porque se ve que está bastante elaborado, bastante complejo. Bueno, mira, para elaborar este vestuario me tardé un año y medio en elaborarlo, pero la cuestión no es de tiempo de trabajo, sino cuánto tiempo me costó en conseguir las piezas, que fueron como seis años. Y la preparación de este día lleva como desde las nueve de la mañana hasta ahorita. ¿Ya cuánto tiempo llevas participando aquí en este desfile? Este es el quinto o sexto año. Y como ven amigos de Ruta, estamos encontrando una gran variedad y de diversidad de personajes participando en esto, que es las luminares. Yo me encuentro con... Mi nombre es María Fernanda. Bien, que nos cuente un poquito también María Fernanda. ¿A quién estás representando o quién estás caracterizando aquí en esta tradición? Una canastera. Una canastera, como ven, hay de todo tipo de oficios, todo tipo de trabajos en esta tradición. ¿Qué le puedes decir a la gente qué es lo que más te gusta de ser parte de este recorrido de las luminares? Que es una tradición y que no se pierde, o sea, es muy bonito la verdad. ¿Es el primer año que participas o cuántos llevas? No, ya llevo tres años participando aquí. Amigos, no importa la edad para participar en este bonito festival, en este bonito desfile de las luminares, yo me encuentro con... Brian Giovanna, Olivares, Morín. ¿Cuántos años tienes, Brian? No sé. Por eso les digo que no importa la edad para vivir nuestra cultura, nuestra hermosa cultura mexicana. ¿Cuánto tiempo llevas participando en esto? Es mi segundo año participando. ¿Por qué elegiste aquí estar de fotógrafo? Porque mi mamá es fotógrafa y es un oficio muy bonito. Venimos caracterizando la lechuza, que como ya todos saben es un mensajero de muerte. Aquí todavía en el barrio de Tierra Negra se cree que si ves la lechuza pues te persignas porque alguien va a morir. Entonces, no nada más aquí en el barrio, sino en gran parte de la república se tiene esa creencia. Y es lo que venimos caracterizando el día de hoy. De este lado, bueno, tu indumentaria es en verdad fabulosa. ¿Cuánto tiempo te lleva, oye, prepararla? ¿Qué proceso se hace? Bueno, tenemos aproximadamente desde las 10 de la mañana, sino que hasta un poco antes cuando almorzamos. Entonces, empezamos a lo que es la vestimenta, la pintura, todo, pues para que estuviéramos al 100% ahorita en este desfile. Bueno, es una tradición ya de Celaya que se ha llevado con años y pues nos da mucho gusto participar en estos grandes eventos para que la gente se llegue a estar más asistente con las nuevas culturas que nosotros tenemos aquí en Celaya. De este lado, ¿qué podría decir al público en general sobre esta tradición? Pues ya es una tradición que hemos llevado por años. Ya hemos participado en años anteriores. Cada año llegamos aquí con vestuarios diferentes. Lo que nos motiva es inculcar a todos nuestras tradiciones que tenemos aquí en México. ¿Cuántos años llevan participando? Yo llevo ya siete años. ¿Y de este lado? Yo apenas cuatro años. Amigos, continúan las sorpresas en esto que son las luminarias. Yo me encuentro de este lado con... Lupita Magallal. Bien, Lupita, coméntanos un poco cuál es tu caracterización. Explícanos al público. Soy Chicomecoatl, la diosa del maíz. Ella era la diosa a la que adoraban por los cultivos. Bueno, era para todas las cosechas en realidad, pero era más enfocada para lo del maíz. En relación a la caracterización, cuánto tomó el prepararlo, te voy a ser sincera. Fueron 15 días, pero ya llevábamos más de seis meses pensando en hacerla. Pero pues comprender el trabajo y todas las cosas, pues nos tocó. Hoy no dormimos. Venimos desde ayer en la mañana, todo el día, toda la noche. Y mira, esos son los resultados. Llevamos cuatro años participando en diferentes categorías. Y este año nos vamos a personajes. Oye, qué bárbaro. ¿Y si te puedes mover? Un poquito, un poquito. Al menos bailar, no, no, no puedo. Amigos, ahorita ya nos encontramos con una indumentaria padrísima, ¿verdad? Evocando a la famosa mariposa monarca. Yo me encuentro con... Paulina Vera. Pau, oye, coméntanos a nuestros amigos que nos están viendo. Cuéntanos un poco de tu traje, maravilloso traje. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y por qué te inspiró a hacerlo sobre la mariposa monarca? Más o menos, me llevé un mes porque tenía que cortar mariposa por mariposa y después pegarlas. Y es por la leyenda de la mariposa monarca que trata de que según, ya ven que en estos tiempos se emigran aquí a México, es porque en las alas de las mariposas van las almas de los difuntos que vienen de regreso a su país. Amigos, el bonito origen de esta colorida pintoresca y también hermosa tradición celayense de las luminarias parte del siguiente acontecimiento. Antiguamente la población celayense acostumbraba a enterrar sus difuntos en lo que era el atrio de los templos o de las parroquias. Fue por iniciativa del presidente Benito Juárez que invitó a toda la población a que trasladaran los cuerpos de los difuntos de las parroquias hacia los panteones municipales. Fue por este motivo que los celayenses exhumaron los restos de sus difuntos hacia este panteón que en la antigüedad no existía y en este recorrido la gente decidió poner lumbreras cuando la gente trasladaba los restos de sus difuntos a este panteón municipal en la calle para alumbrar el paso de los muertitos. La gente, la población celayense hizo esto de noche para no causar espanto en la sociedad mientras trasladaban los restos de sus queridos difuntos. Yo me encuentro aquí en el panteón municipal de Celaya que ya cumple este año 127 años de existencia. Continuamos y conozcamos más esto que es de las luminarias en Celaya. Yo soy Sam, yo soy Wendy, los invitamos a sintonizar de ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!